La que me brinda ternura y me da felicidad Si tú me preguntas cómo es La mujer que amo en realidad Yo comenzaría por decir Así es la mujer que amo Así es la mujer que quiero yo Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody Mi gente mía, latino del mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo, mojando la ropa Así se goza, moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, el acín Calientita con el estique Que llana, que buena, baila usted a la vuelta Pa' mí otra vez, llegó el negro de la joya A tu lado de esta gozadera total Ad dossier En esta gozadera total A su fuerza, a su fuerza, deviviriza Quero wz a la vuelta No, ya no tengo nada, nada, ni nada, 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 ni nada, para ti no tengo amor, no tengo amor, ni tengo nada. Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti, un matrimonio sagrado. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor, hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo. Ven, te quiero todavía, dame una razón y luego. Ya no me quemes, por favor, ya no me quemes, me estás quemando, me estás quemando. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Huele a peligro, este deseo que se esconde en la mirada. Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. ¿Qué es lo que habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? Tú me has equivocado, ya yo no pienso volver contigo. No, 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 no. Música A que se una menta, por favor, a que se una menta Mi mayor venganza será, será Dome lo que tengas de mí, quiero ya volármelo sin ti Dome todo aquello que pedí, dome todo aquello que pedí No quiero perderla